Hola a todas y a todos, soy Cecilia y trabajo en el área educativa de la Fundación Asign Down. Nos enfrentamos a una circunstancia extraordinaria que requiere también de métodos extraordinarios. En este caso, desde la Fundación Asign Down no vamos a parar nuestras actividades, nos adaptamos y seguimos. Por eso, en nuestra área virtual podréis encontrar tanto documentación como actividades para continuar aprendiendo y para hacer un poco más a menos estos días. Hoy os quiero hablar de la gestión del tiempo, de la importancia de la gestión del tiempo con nuestros niños y nuestras niñas. En estos días en los que se están quedando en casa, puede que ocurra que ellos piensen que el hecho de quedarse en casa es que no tenemos que trabajar y sabemos que la circunstancia no es así, que tenemos que seguir trabajando los materiales que nos han aportado desde los centros educativos o incluso desde Asign Down. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerles ver que hay que trabajar? Haciendo un horario, un horario visual que es lo que mejor desimpacta, lo que más desimpacta y lo que más les llega. ¿Cómo podemos hacer ese horario visual? No os preocupéis, os vamos a enseñar una herramienta muy fácil, muy sencilla y que nos va a resultar muy útil en estos días. Pero antes de utilizar esta herramienta es muy importante que planifiquemos ese tiempo que vamos a trabajar. Es importante decidir cuándo lo vamos a hacer, si por la mañana o por la tarde. ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar al trabajo? ¿Una hora, dos horas, tres horas? ¿Y cómo lo vamos a repartir entre las diferentes materias o áreas de trabajo que vayamos a utilizar cada día, que vayamos a trabajar cada día? Una vez tengamos esto ya planificado, sí que podemos pasar a la herramienta que os voy a presentar. Pondremos en el buscador arasac.org y accedemos a la página web de Arasac. Aquí arriba, en la franjita verde, encontramos herramientas online. Hacemos clic y aquí podremos encontrar generador de horarios. Hacemos clic y nos saldrá una pantalla. Cuando lleguemos a esta pantalla es lo que os he dicho antes. Ya tenemos que tener preparado cuánto tiempo vamos a trabajar y cómo lo vamos a repartir, en qué materias, porque nos lo va a pedir. Empezaríamos aquí arriba. Aquí arriba, donde pone días, tenemos que poner el número de días que vamos a estar trabajando. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 5. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 5 días. ¿Cuántas horas vamos a trabajar cada día? En este caso vamos a poner solo 3 horas, ¿de acuerdo? Aquí podemos elegir si queremos que las horas nos pongan en vertical y los días en horizontal o al revés. Y si queremos ponerle encabezado o no al horario. El encabezado sería como el título. Podríamos ponerle un título o sin título. En este caso le vamos a quitar el título. Rellenar horas empezando por a qué hora vamos a empezar. Yo voy a dejar las 9, pero ahí se pone la hora a la que vayamos a empezar. Y aquí sumando te pone de 1 en 1 y podemos cambiar horas o podemos cambiar minutos. Si cambiamos minutos no pondríamos 1, pondríamos 30, pondríamos 15, lo que consideremos. En este caso voy a poner 1 hora. Muy bien. Y aquí si seguimos mostrando texto de tipo reloj analógico, podemos ponerle horas en analógico o en digital. Y ahora lo veréis cuando lo generemos que nos salen las horas. Aparte de poner la hora, nos sale el relojito. Lo podemos poner en digital o en analógico. Lo voy a poner en analógico. ¿Qué más podemos hacer? Rellenar días empezando por el lunes, el martes, el miércoles. En este caso, como hemos puesto 5 días, lo vamos a dejar en el lunes. Y lo vamos a dejar en idioma en castellano. Pero podríamos cambiar también el idioma en caso de que lo pusiéramos poner en otro idioma. ¿Qué más podemos hacer? Podemos elegir que las imágenes vengan en color o en blanco y negro. Lo vamos a dejar en color. Es mucho más atractivo. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos cambiar el ancho del borde. Esto ya es formato de las celdas. ¿De acuerdo? Configuración general. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a imprimir? Si lo queremos imprimir en tamaño A4, en tamaño A3. A3 sería doble folio o A5, que es medio folio, una cuartilla. Lo vamos a dejar en A4. Y en la orientación, el horizontal, que es el apaisado de siempre. ¿Altura de las celdas? Automático, según el contenido, para que nos salga todo más o menos igual. ¿Y configuración de celdas? Pues que se aplique todo a las celdas. Aquí podemos cambiar también si queremos que el texto en cada celda nos salga por encima del pictograma o por debajo del pictograma o si no queremos ponerle texto. En este caso, vamos a dejar el texto ahí inferior. Podemos cambiar también el tipo de letra que queremos que nos salga. Podemos poner también si la queremos en cursiva, en negrita. Lo podemos cambiar. Lo voy a poner en negrita. Y el tamaño, si lo queremos más grande o más pequeño. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y aplicaremos la configuración a todas las celdas. Ya hemos puesto toda la configuración. ¿Cómo seguimos? Pues aquí, en generar plantilla previa. Y como veis, aquí abajo se nos ha generado la plantilla. Tendríamos aquí arriba los días, ¿vale? Que nos ha salido por defecto todo en minúscula, pero podemos cambiarle la inicial mayúscula si queremos. Y los pictogramas aquí. Y aquí a la izquierda tenemos las horas. Como os he dicho, nos sale la hora en el texto, pero también nos sale el pictograma del analógico. Si lo hubiésemos puesto en digital, nos saldría el pictograma del digital. ¿De acuerdo? Y ahora es el momento de empezar a rellenar la celda con la actividad que hayamos decidido para cada día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos aquí en esta celda, por ejemplo. Vamos a empezar, por ejemplo, en esta celda de aquí. En la primera. Tenemos aquí arriba cuatro iconitos. Este primer icono, adjuntar pictograma. Este segundo icono, que es eliminar el pictograma. Si es el que nos convenía o no nos parece adecuado, pues lo podemos eliminar. Copiar contenido de otra celda. Si el pictograma que metamos aquí lo queremos trasladar a otra celda, pues le damos aquí a copiar. Y pasaríamos a pegar a la siguiente celda. Y el de pegar el contenido. ¿Vale? Vamos a empezar añadiendo un pictograma. Le damos aquí al iconito del más verdecito y nos saldrá este comando. ¿Vale? En diccionario podemos poner si son nombres propios, comunes, verbos. Esto es para limitar un poquito más la búsqueda. En este caso vamos a dejar en todas. Y yo voy a empezar, por ejemplo, por lectura. ¿No? Vamos a darle lectura y buscar. Y nos salen varias acepciones del diccionario. En este caso, como hemos puesto lectura, pues salen muchas cosas. Yo voy a poner la reacción de leer. Dedicar mucho tiempo a la lectura. Le damos aquí a la flechita negra. Selección de palabra. Y nos salen los pictogramas. Seleccionamos el pictograma y automáticamente se nos introduce en el horario. ¿Veis? Por ejemplo, siguiente hora. Vamos a poner, por ejemplo, matemáticas. Ay, qué cosa más rara he escrito. Por Dios. ¿Vale? Y nos sale ahí, matemáticas. Le damos a la flechita y nos salen varios pictogramas que podemos utilizar. Yo voy a poner la pizarrita de los números. ¿Vale? Que queremos poner escritura. Y nos saldría ahí. ¿Veis? Pues, por ejemplo, yo voy a poner este pictograma en el que salen las letritas. Y nos saldría ahí. ¿Vale? Como veis abajo, nos sale el texto también de lo que hemos escrito. Que lo podemos editar. Si ahora aquí, en lugar de matemáticas, queremos poner trabajo en los números, pues lo podríamos editar sin ningún problema. Y en lugar de escritura, podríamos poner copia o dictado. Lo que nosotras quisiéramos. Lo podríamos cambiar y lo podríamos editar en el momento. ¿Vale? Si quiero trasladar esta misma celda a otra, para no tener que estar buscando el pictograma cada vez, pues lo que os he dicho. Le damos aquí arriba a copiar contenido de la celda. Nos vamos a otra celda y le damos a pegar contenido de la celda. Y automáticamente se nos copia y se nos pega. Imaginaros que ya tenemos todo el horario totalmente completo y relleno. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo sacamos de aquí? Muy fácil. Nos vamos aquí arriba al triangulito este verde grande, que nos pone generar horario en RTF. Le damos clic y se nos abre en Word, en un documento de Word. Aquí. Abrir. ¿Veis? Y lo tendríamos aquí en el documento de Word. Aquí también podemos seguir editando. Aquí podemos seguir moviendo, cambiando el formato, cambiando las letras. Los pictogramas son imágenes que los podemos seleccionar y los podemos mover. Aquí podemos seguir editando, pero ya lo tendremos generado, ya estarán esos pictogramas que de otra manera tenemos que estar copiando, pegando, insertando imagen. Así es muchísimo más cómodo y muchísimo más fácil. Espero que esta herramienta os resulte súper útil. Y bueno, antes de acabar este vídeo, quiero proponeros que visitéis nuestro aula virtual, nuestras redes sociales, que sigáis los retos diarios que os manda Asimdown y que, bueno, que estéis un poquito conectados con nosotros, con nosotras. Y nada más. Nosotras desde aquí seguiremos. Seguiremos estando en la distancia, pero más cerca que nunca. ¡Gracias!